Rafa, bienvenido hoy, precisamente dándole gracias a Dios por tu visita, por tu compañía, porque sabemos que hay muchas personas que están esperando ese testimonio tuyo y esperamos que la gente lo reciba de esa forma como tú lo quieres dar, como el Señor se va a orar hoy en ti. Esperamos eso. Una de las cosas que siempre nos ha llenado a nosotros de gozo el saber que tú estás hoy con nosotros, que estás aquí, que el Señor está orando en ti. Dinos una cosa, Rafa, ¿cómo es el día de hoy para ti? ¿Cómo te sientes hoy el estar aquí con todos nosotros aquí, esperanzados, con el corazón abierto para alimentarnos de todas estas bendiciones que nos traes hoy en el día? Buenas tardes, gracias. Mira, es una felicidad indescriptible para mí. En un principio esto para mí era difícil y me daba miedo, porque lo que vengo a contarles, el testimonio de una vida que fue en un tiempo de amargura y que hoy es de resurrección, me llenaba de miedo por temor de fallarle de nuevo al Señor. Pero ahora, para mí, es un momento de felicidad. Puedes llegarle a todas las personas en el mundo, no solamente los que están acá, sino en el mundo, a mostrarles un mensaje de esperanza, de amor, sobre que es la misericordia infinita de Dios con un ser humano, cuando le abre el corazón. Está precisamente con ese corazón abierto, Rafa, esperando este testimonio de vida tuya, de gloriarte en el Señor, precisamente. Esa persona, esos niños que precisamente, que nos interesan mucho, que es el futuro de Colombia, el futuro de nuestro país, el futuro del mundo. Por eso Jesús decía, ya que los niños vengan a mí. Ese testimonio directamente a los niños, ¿qué nos puede decir para ellos, Rafa? Mira, el Señor me muestra, yo cada que empiezo, si oyes, dice, Señor abre mis labios, para mi boca proclamar tu alabanza. Yo simplemente le cedo mi boca al Señor para que Él se proclame. Y dentro de los niños, yo siempre le muestro. Yo primero me daba miedo contar esto a los niños, hasta un día me tocó en Medellín, en el Coliseo San José de Palermo, yo tenía mucho miedo, porque había muchos niños, pero cuando terminó, encontré que no había hecho nada malo, sino todo bien, cuando un poco de niños se acercaron, niños y niñas me decían, ¿nos permite darle un beso? La pregunta era, ¿por qué me querían dar un beso? Y me dijeron, porque usted era muy malo y Dios lo volvió bueno. Entonces, si hasta un niño entiende eso, ¿cómo no le va a servir para un grande? Yo soy enamorado de los niños. En Medellín trabajo en el Parque Bolívar y en la orilla del río, precisamente con todos esos niños marginados, con todos los indigentes, mostrando el amor de Dios que él un día tuvo conmigo. Gracias, Rafa. Bueno, vamos a prepararnos precisamente para escuchar este testimonio de Rafa y esperamos que todos lo disfrutemos y abrimos nuestro corazón a Dios en estos momentos. ¿Tú crees que nosotros por amor? No. Nosotros no conocemos sino el amor humano y no el tuyo. Dándose ese amor para algún día no ofenderte. Entonces, mire, eso empezó a darme a mí mucha rabia y a coger un odio. Miren, ¿dónde empiezan los odios? Sobre la religión. Papá decía que el que cumpliera 21 años, o sea, fuera hombre, cuando sea grande podía hacer lo que quisiera, o sea, lo que se le diera la gana. Y yo por ahí desde los 5 años estaba queriendo ser de 21 años. ¿Para qué? Porque me hice esta promesa. Cuando yo sea grande, nunca volveré a entrar a una iglesia y nunca más volveré a rezar. Y qué va de Dios ni qué carajo. Ese Dios es muy malo. Bueno, debido a esa educación, yo era el mejor estudiante. Yo tengo un sobrinito que me recuerda mucho mi niñez, mi infancia. Lo quiero mucho. Entonces yo le cuento y le digo, pues quita, vea, todo lo que usted le está pagando le pasó a mí. Pero usted tiene un tío que le está diciendo todo esto para que no llegue a vivir la desgracia que yo viví. ¿Qué pasa? Que para mí, 4 con 5 en calificación se basaba de 1 a 5. Y 4 con 5 para mí en calificación era un fracaso. Yo sí fui siempre el ganador, el mejor. Yo quería siempre 5. Yo recuerdo cuando terminé mi primaria en Medellín, que en mi escuela, que se llamaba la preparatoria Julio César García, era, pertenecía a la Universidad de Antioquia, el mejor alumno de esa escuela iba becado a la Universidad de Antioquia. Y yo me gané esa beca. Pero mi papá no me dejó entrar a la Universidad de Antioquia, me mandó a la normal nacional de institutores, porque mi papá quería que yo fuera un profesor. Y que fuera de eso, que en la Universidad de Antioquia, que hacían mucha huelga y tiraban mucha piedra. Total de que, ese hecho de ser el mejor del colegio, y el niño aplicado por la obediencia a ese padre, por miedo, hoy en día comprendo que no era por respeto, sino por miedo, me llamó a que en el barrio me pusieran un apelativo, el bobo del barrio, y otras expresiones. Pero yo era el bobo del barrio, yo era el no sé qué del barrio, o sea, el bobito. Y empezó un resentimiento con todos esos pelados de la edad mía, a decirles, tranquilos, cuando sea grande van a ver. O sea, ese deseo es el grande, para desquitarme de todas esas rabias que tenía. Cuando sean grandes van a ver quién es el bobo. Ya ese es el resentimiento. Otro resentimiento, mi padre nos enseñó a los hombres, hijos hombres, que los hombres no lloran. Los hombres no lloran, y ahora sigo oyendo eso, y yo buscando en todos los tratados de filosofía, teología, moral y todo, porque por todo, busquen y verán, ¿dónde dice que los hombres no lloran? En ninguno, en ninguno. Somos humanos y sensibles como las mujeres, somos hechos de lo mismo. Ese egoísmo, esa soberbia, es lo que muchas veces pone a un hombre a que no llore. Y hoy en día uno ve que hay mujeres que también no lloran, pero no lloran es por egoísmo, por soberbia, por pena, pero hay que llorar. Miren, y sobre todo cuando estén en los grupos de oración, muchas veces que los cogen esos momentos en que ustedes empiezan a llorar, lloran que es pura sanación y liberación. Es la forma en que Dios se manifiesta más en las sanaciones y liberaciones, por las lágrimas, por las lágrimas. Entonces eso de que los hombres no lloran, mis hermanos eran más llorones que quién sabe qué, pero yo sí fui muy obediente y yo no lloraba. Entonces mi papá aprovechó esto para aumentar las subiendas en la entrada. O sea, eso nos favorecía porque por un planazo que me pegara a mí en la espalda o un pretinazo había carnitas. No es que él apostaba en esa época por decir algo, 50 centavos, que era un platal. Unos billetes que llamaban yeritas. Un platal y me pegaba un planazo, porque él le decía, apuesto que le saco sangre y yo estaba descuidado y venía y me pegaba un planazo. Y yo apenas, ¡bu! yo bujaba, no lloraba. Y él me abrazaba. Oiga, miren la ignorancia, ese señor me abrazaba. ¡Yo! Es un berraco y tal, así es que yo lo necesito. Pero no sabía ese señor que en ese niño se estaba formando. Era un odio tremendo hacia él, otro resentimiento. Cuando de repente mi vida cambia. ¿Por qué mi vida cambia? Porque yo fui grande a los 13 años. ¿Por qué fui grande a los 13 años? Porque a los 13 años ese señor de que le estoy hablando a mi padre falleció. Pero yo recuerdo el día antes de fallecer, cuando le pedí la bendición para ir al colegio. Le dije, papá, deme la bendición, que voy al colegio. Anteriormente se pedía la bendición. Ahora hay pocos todavía que tenemos esas costumbres. Mire, yo con casi 60 años y a una viejita de 90 años siempre mamá la bendición. Y me le arrodillo a mi madre para que me dé la bendición. Y la llamo por teléfono y lo primero es la bendición. Siempre, esa costumbre nunca se me quitó. Y entonces le pedí la bendición para ir al colegio. Porque lleva tres meses cuando me dice, hospitalizado, me dice, usted no va más al colegio. Mire, yo bien resentido que estaba con mi papá. Cuando me dice que no voy más al colegio, me dio rabia. Dice, ¿cómo así que no voy a ir al colegio? ¿Usted por qué dice eso? Usted me dijo que la única herencia que nos iba a dejar era el estudio. Porque nosotros fuimos muy pobres y muy humillados. Aguantamos mucha hambre. Y yo quiero hacer algo para nadie, me vuelvo a humillar. Y ahora usted me dice que no ve. Cuando me dice, es que yo muero hoy, hijo. Y quiero hablar con usted. Muchas cosas. Entonces me quedé. Empezó ese señor, mi padre, a hablar conmigo. Y ese día descubro una cosa. El que me ha dicho toda la vida que los hombres no lloran, se le sale una lágrima por acá. Y empieza a llorar. Eso para mí fue algo que me impactó. ¿Por qué si los hombres no lloran, este hombre está llorando? ¿Por qué está rompiendo una cosa? Pero cuando empezó a decirme, yo quiero que usted me perdone. Y me abrazaba y lloraba. Perdóneme. Yo nunca quise ser así. Yo es que la única esperanza la he tenido en usted, mi hijo. Usted es el único que me ha probado todo lo que yo deseaba. Yo le pegaba no era porque, sino porque veía para probar la verraquera suya. Perdónen la expresión, pero así es. Yo nunca le pregunté yo, pero ¿por qué nunca me llevaron al bosque? Era el bosque donde iban la familia. Porque en todas estas fotos de la familia nunca estoy yo. Porque a mí me dijo, porque es como usted, era el único, era el mayor de los hombres, pero no el mayor de todos. Las hermanas eran las mayores. Usted es el mayor y usted es el único, serio. Entonces yo lo tenía que dejar aquí cuidando la casa. Y yo siempre decía, era que yo no era hijo de ellos, que era que a mí me habían regalado. Mire que hasta tanto llegó el odio, que yo llevo el mismo nombre de mi padre y yo decía que yo no era hijo de él. Después con el tiempo, después de que murió descubrí que detrás de mí había habido otro Rafael anterior y que había muerto. Y dije, ah, y reemplazo para acabar de ajustar. Entonces anotaba más eso. Entonces me pidió perdón por todo eso. Y yo le dije que sí, que lo perdonaba. Y efectivamente ese día murió ese señor, mi papá. Al otro día me di cuenta que no había perdonado. Porque pasaba mi mamá, lloraba, cada cual vena, ustedes han visto en un velorio como los hijos, las personas que muchas veces lloran, hasta quiebran. Y mi mamá y todo. Y lloraban y muchos vecinos que lo querían. Y yo, yo, pasaba y miraba el cadáver y decía, no, mira, es que siquiera te moriste, viejo desgraciado. Para mí está adentro. A los 20 días más o menos, 15 o 20 días de haber muerto mi papá, me llamó un amigo de él, pasaba yo, estaba en un bar, en un bar. Rafita, venga. ¿Qué hubo, Mario? Venga. Éntrese para que nos tomemos unos aguardientes, unos guaros. Porque usted tiene que ser como trompilizo que se los tomaba doble. A mi papá le decían, es que trompilizo. Y mi papá, y ojo, hago esta acotación, mi papá no fue alcohólico. Yo no lo vi borracho, nunca. Pero mi papá era una persona que lo pasaba, entonces, don Rafa, ¿se va a tomar un trago? Entonces decía, sí, pero doble. A mí no me da. Entonces mi papá, si le recibió un trago a una persona, tenía que ser un aguardiente doble. Pero mi papá era una persona que se tomaba dos tragos aguardientes y luego se iba. Bueno, que tenga muy buen día, bueno. Venga, pero se va a ir iniciado. Y mi papá decía, es que yo no vine a emborracharme. Yo le recibo el trago para mostrarle que es que, pero yo no vine a emborracharme. Y mi papá se sentía orgulloso de este hombre porque este niño se cometió un error también en las casas. Ojalá no lo, si lo cometen, que es a los niños. Hay una fiesta y entonces cogen a un niño y el niño, porque sea que el niño es curioso, el niño, entonces le dan cervecita. Otra vez le dan aguardiente. Y de pronto el niño empieza, y al otro día como gozan, ay, le dimos, y se emborrachó y tal cosa. Mire, un error grande. Usted no sabe si ese niño o esa niña están predispuestos a contraer una enfermedad que se llama alcoholismo. Y que esa enfermedad cuando agarra a una persona es incurable. Entonces mi papá se sentía orgulloso porque a su hijo no le gustaba ni siquiera el trago. Y ese día mi respuesta a ese señor fue, yo no bebo, no me gusta el trago. Pero él me dijo una cosa que cambió mi vida, me dijo, es que el trago es para hombres. El trago es para machos, para grandes. Y yo quería ser macho y ser grande. Y entonces me tomé ese trago. Donde comenzó la tragedia que les voy a contar. Yo me tomé ese trago, me supo muy maluco, y hoy sigo discutiendo con las personas. Personas que hablan es que el guarito como es de bueno. Eso es mentiras. A mí no me vengan a decir que un trago de ron es bueno, o que un trago de aguardiente es bueno. Porque si no, no viera a la gente hacer esos gestos tan horribles que hace. Eso no es bueno. Lo bueno del trago son los efectos. Ojo, los efectos. Porque las consecuencias a veces son horribles. Pero los efectos del trago, sí. Yo cumplí el pasado 12 de agosto. Cumplí 28 años de no tomarme un trago. Hace 28 años yo no me tomo un trago. Sin embargo, yo sé que si me tomo un trago hoy, no sé cuándo volvería a parar. Porque yo padezco de la enfermedad del alcoholismo. Esa enfermedad está detenida por un día. Hay muchas controversias en eso. Muchas veces hablando con mi hermano, usted es un predicador y dice, y Cristo sana y ha sanado por medio de su oración y todo. Y entonces, ¿usted por qué dice que usted, padre? Le dice, el Señor lo sanó ya. Le dice, el Señor me sanó. No, pero es que nosotros hemos aprendido en la comunidad que el alcoholismo fue la enfermedad que Dios se guardó para él. Y por eso no nos sana. La persona detiene la enfermedad por un día. Siempre y cuando, todos los días, esté entregándole esa enfermedad a él. Hoy no bebo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No por mi berriandera. Por la gracia de Dios. Y si hoy termino bien el día, mañana tampoco beberé. Pero no me puedo preocupar por mañana porque no ha llegado. Yo aprendí a vivir una cosa. El presente. El ahora. Porque es que yo no sé si dentro de un minuto estoy vivo. Miren lo que me atrevo a decir. Porque es que el dueño de la vida es Dios. O yo no sé, de pronto, si mañana estoy vivo. El dueño de la vida es Dios. Entonces, ¿para qué me preocupo por algo que no ha llegado? Y la otra cosa que no vivía, y eso es lo que vivía el ser humano. El ser humano hoy en día vive en estas condiciones. El ser humano vive, vea. Un ayer que ya no tiene cambio. Y un futuro que no ha llegado. Y lo único que le pertenece, que es el hoy, no lo vive por estar viviendo en esos dos estados. Lo que me hizo aquel ayer y quería hacer mañana. ¿Y por qué no vivimos hoy lo mejor? ¿Por qué no vivimos hoy lo mejor? El hecho de que este fue infiel. Si yo lo llevo aquí, lo único que vivo es sufriendo por eso. Y eso ya pasó y ya no tiene cambio. Lo que pasó. Y si me será infiel mañana, no sé por qué no ha llegado. Entonces, ¿por qué no me alegro con que me sea fiel hoy? Y lo vivo. Y entonces lo amo hoy, le doy el amor de hoy. Y eso lo perdono y lo olvido. Porque cuando... A él lo subieron a este madero, la primera palabra que gritó fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón. El perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que yo me tomé esos tragos. Al tercer trago, más o menos, ese café estaba lleno de niños. De esos que decían que yo era el bobo del barrio. Claro, ¿cómo no iba a estar lleno? Había una novedad. Es que el bobo del barrio está metido en un bar y está bebiendo. Eso había que verlo. Pero ese bobo del barrio empezó a mirar una vitrina, a mirar a esos niños y a mirar una vitrina. Como han visto en muchas partes. Esa vitrina tenía lo que llamamos aquí fritos. Tenía chuletas de cerdo, tenía huevos, papas rellenas. Pero ese niño no estaba mirando ni chuletas de cerdo, no estaba mirando un enorme cuchillo que había ahí. Cuando don Mario le dijo, Rafita, ¿qué? ¿Quieres una chuletica? Le dije, no. Miren los efectos del trago. Yo no quiero chuleta, no quiero nada. Yo quiero ese cuchillo, porque le voy a dar chuzo a todos esos que había. Para que vean que yo no soy ningún bobo. Y entra el diablo en su acción. Este señor se metió la mano, acá, sacó un revólver calibre 38, mi hueso, un recuerdo muy bien, y me dijo, tome este revólver, hermano. Usted no necesita cuchillo, este revólver, y usted nadie se va a volver a doblar. Y ese niño se metió ese revólver. Y siguió tomándose sus tragos. Al otro día, despertó ese niño con un dolor de cabeza tremendo, y que todo daba vueltas y una sed tremenda, llamando a la mamá. Mamá, 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 dame agua, dame algo, que tengo mucha sed. Y apareció ese señor con una totumada de guarapo. Allá le llaman chicha, guarapo de cáscara de piña, heladita, muy buena. Y me la tomé, y me niveló eso un poquito, porque es alcohol fermentado. Cuando miré así el techo, noté una cosa, que ese techo no era el de la casa mía, le dije, don Mario, ¿dónde estamos? Esta no es mi casa. Y me dijo, no, que no estamos en su casa, estamos en Fredonia, estamos aquí en la finca de papá. Y le dije, ¿y qué estamos haciendo aquí en la finca de su papá, don Mario? Y me dijo, ¿usted no se acuerda lo que hizo anoche? No, don Mario, no me acuerdo, me dijo, saque el revólver, que es que no lo he podido quitar. Entonces yo llegué, me saqué el revólver, lo tenía bien metido. Me dijo, sáquele las balas. Yo no sabía manejar un revólver, entonces trataba de jalarle el tambor, entonces me lo quitó él, lo manipuló, que él sí lo hacía, y volteó el tambor, y salieron seis vainillas, vacías. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, que usted anoche hizo tiro al blanco, disparó ese revólver seis veces contra todas esas puertas donde estaban todos espelados y que ninguna bala se perdió porque hay cuatro muertos y dos heridos. Usted mató cuatro niños, me convertí en un asesino. Me dio mucho susto. Y hoy en día comprendo por qué no lloré. Si a mí mi papá no me hubiera dicho que los hombres no lloran, yo creo que el susto me hubiera puesto a llorar. Pero no, yo lo que me dejó de susto, y ahora qué hago, don Mario, y me dijo, no, tranquilo, tomé ese un guarito y me dio un aguardiente. Mira, era tanto el susto que tenía que ese aguardiente ese día sí me supo bueno. Pues no, tal vez no me supo bueno, pero no sentí ese amargo ni nada, porque cuando me lo tomé empezó en mí lo que se llama el mundo del alcohol. Descubrí que con el alcohol yo podía beber y a mí no me importaba nada y que me daba valor y yo quería ser grande y me dediqué al mundo del alcohol. Pero le hice una pregunta a este señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y me dijo, no, quédese en la finca haciendo polígono, vea, hay balas por bultos. Porque habían, eran cajadas de balas y ahí hay botellas y ahí hay muñecos. Cuando usted, cuando usted ya esté experto en tirar, vamos para Medellín para que empiece a vivir bueno, para que todo el mundo lo respete y para que consiga mucha plata. Y yo entrené tres meses, tres, cuatro meses, polígono. Cuando salí de esa finca yo fui uno de los pistoleros más famosos de Medellín, más peligrosos, no de Medellín, del mundo. Del mundo. Del mundo porque yo anduve con un mercenario que hasta películas le sacaron. Un venezolano, amigo mío, Carl Gil Ramírez, el chacal. Él y yo anduvimos haciendo atentados por todo el mundo. Total de que, yo vine acá a los tres meses y este señor me presentó con la crema y nata, con la crema y nata del delito en Medellín. eran los dueños de los bancos, los principales asaltantes de Banco de Medellín. Hace como cuatro meses estuve conversando en Bogotá con uno de los que fue más famoso aquí en Medellín y que está en Bogotá ahora porque ya está libre, le decían el mono Trejos, Néstor Trejos Marí. y habían otros delincuentes que el pote zapate y todo eso. Todos esos ya eran señores un poco de más edad, pues, yo era un niño y con ellos empecé una vida de asaltos bancarios. Yo mi primer asalto bancario lo hice en Medellín debajo de una clínica que se llama la clínica Soma, había un banco que se llamaba el Banco Industrial Colombiano y en ese asalto le quité la vida a un agente de la policía y de ese asalto me quedaron veintiocho mil quinientos pesos y le llevé toda esa plata a mi mamá porque miren qué tan plata le era que la casa más grande del barrio valía mil doscientos pesos, una casa de tres pisos y yo le entendí mamá, veá, era una millonada, no solamente va a tener para comprar esa casa sino toda la manzana pero esa pobre mujer cayó le dio un ataque y la llevaron a una clínica yo decía que pagaba todo decía mi tío no va a pagar usted nada usted manchó el nombre de la familia en la familia nosotros no han habido ni ladrones ni asesinos y eso es usted espere que despierte su mamá la hermana de él que él era tío y ella le dirá que es entonces yo en mis adentros pensé no pobrecita este es que no sabe pero mi mamá es que pobrecita la viejita fue tanta la emoción ella nunca había visto y que yo claro es que eso le da un ataque a cualquiera pero ella ahora va a comprender más cuando yo le cuente que nadie más nos va a volver a humillar que vamos a tener mucha plata que voy a ser el dueño del mundo porque yo ya sé cómo se consigue la plata mi mamá se va a alegrar mucho el impacto fue lo que la perjudicó resulta de que cuando despertó mamá cuando volvió en sí dijo el médico ya la señora volvió en sí pueden pasar pueden pasar a hablar con ella y mismo llega mi hermana mayor Beatriz y mi tío y me dicen vaya usted primero a ver qué dice ella ah el orgullo sí ahora sí con la plata ahora sí va a decirle mamá no se asuste que es que esa plata a volvérsela a dar y yo metí cuando llegué la miré y no me dejó hablar cuando me dice hijo quiero que se vaya donde yo nunca vuelva a saber de usted no nos haga más daño váyase lejos de aquí donde nosotros no lo veamos para mí eso fue lo más duro de mi vida y vino un resentimiento nuevo contra mi madre y contra mis hermanos como decía yo desgraciados desagradecidos no saben que esto lo estoy haciendo es por ellos ya había un día que estoy mientras vuelvo para el monasterio estoy conviviendo con mi mamá en una casita muy vieja y ahora con estos inviernos se caen a veces pedazos de pañete o sea uno ve que todavía hay pobreza ¿cierto? y impotente y mi mamá me dice no ponemos una ollita y apenas escampe y luego usted se sube y coge la gotera y yo viví en los mejores apartamentos del poblado tuve varios edificios tuve una hacienda de dos mil quinientas hectáreas con más de cinco mil cabezas de ganado siete laboratorios tuve hasta helicópteros avionetas tuve de todo y hoy viendo a mi mamá ¿por qué? me siento orgulloso de mi madre y mis hermanos no me recibieron un peso mal habido hoy en día yo vivo por mi madre con mi madre y mis hermanos y así sea monje y yo vea yo fabrico estas cositas yo vendo los rosarios yo vendo un poco de cosas ¿cierto? vendo libros y todo eso para ver por ellos y en mi casa no falta nada yo vivo hace diecisiete años de la misericordia de Dios no pidiendo limones no vendiendo todo eso y en mi casa mire yo pago trescientos en cuenta mensual de servicios de servicios con doscientos mil tengo que gastar mensual de una droga a mi mamá doscientos mil una droga a mi hermana fuera de la comida fuera de que a veces necesitan que un zapatico y esto y allá no falta nada todo lo da Dios todo lo da Dios vendiendo mis cositas y a veces hay personas personas que también porque fuera de eso yo trabajo en Medellín en el parque Bolívar y en la orilla del río con los indigentes o sea ustedes en Medellín no me encuentran ni en el parque Bolívar y siempre encontraron a Rafael o hablando con una prostituta o hablando con un homosexual o con un ladrón o con un bazuquero o con unos niños de esos chupando sacol muchas veces lo van a ver sentado con cuatro o cinco ellos ahí ellos comiéndose un pollo y yo hablándoles y riéndose y llorando esos pelados y todo ¿por qué? porque es mi labor porque si Dios no me despreció a mí a ellos menos me es triste ver como a veces es que sirviéndole a Cristo nos paramos en un parque y empezamos a leer esta carta de Pablo que dice es que no se engañen ni los ladrones ni las prostitutas ni los homosexuales ni los alcohólicos entrarán al reino de los cielos si a mí me hubieran dicho eso hace 28 años yo no estaba aquí hace 28 años yo había salido de una caleta me había consumido en alcohol droga y promiscuidad casi 10 millones de pesos hace 28 años y me sacaron a las patas y me dieron vaya siga robando para que vuelva y en medio de esa desesperación y de esa y de esa ansiedad yo me senté en el parque Bolívar me senté y empecé si existes ayúdame a ese Dios si existes ayúdame pero otra parte de mí venía una señora y venía una señora en esa la gente andaba con las alajas con unas alajas de oro y dije ahí le quito esas alajas y me voy de nuevo para allá y entonces estaba en este dilema que Dios me ayudara o sea la lucha entre el bien y el mal y Dios me escuchó porque alguien pasó y me dijo yo estaba de Agachés que lo miré hermano Dios te ama yo me quedé mirándolo que qué me dijo Dios te ama le dije yo a mí y me dijo si sata a vos a mí me decían satanás y le dije a mí a satanás 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 a vos Dios te ama y te ama mucho y yo me quedé mirándolo y el tipo caminó y por ahí a los quince pasos volvió volteó y me te ama recuérdate y yo me paré de ahí y dije que se vaya a su señora con sus cadenas vamos a ver si Dios si me ama vamos a ver si Dios si me ama y entonces ahí inició una esperanza yo seguí mucho tiempo en el asunto del alcohol de la droga del sicariato tanto que llegué a trabajar en los carteles de la droga por eso es que tuve tanta plata yo fui al primer guardaespaldas que tuvo un señor que se llamaba Pablo Escobar Gavirio cuando aún era concejal de Medellín aún era concejal de Medellín nos conocimos robando carros porque él fue jalador de carros conmigo después Pablo resultó un fuerte del narco entonces me llamó a mí a que trabajara con él a mí me tocó a ese señor prepararle más de 200 jóvenes ¿cuántos años tiene usted? 14 12 13 14 15 y 16 años prepararse los desicarios enseñarlos a asesinar a una persona como se mata un perro luego de eso él me recomendó ahí fue donde conocí al Chacal internacionalmente yo recuerdo que la primera misión mía fue en Venezuela ahí fue donde conocí al Chacal ese gobierno era de uno que dicen que es colombiano Calo Andrés Pérez pero el presidente de Venezuela iba a ser una persona como decir aquí cuando Galán ese se llamaba Renio Tolina y a mí me pagaron gente grande del poder de allá para asesinar a ese señor y luego anduve por Alemania Francia por donde me llamaban ganando mucha plata pero el alcohol y la droga en mi camino el alcohol y la droga en mi camino y eso empezó a llevarme a centros hospitalarios por sobredosis y todo y en Puerto Rico después de salir de un centro hospitalario me dijeron que la única solución mía estaba en los grupos de Alcohólicos Anónimos y conocí esa comunidad ya la había conocido aquí en Colombia pero no había hecho caso y allá cuando fui a ese grupo alguien me dijo alguien me dijo que allá estaba el que me iba a solucionar todo el problema yo quise buscar el psicólogo o el psiquiatra cuando me dijeron que no porque yo dije es ese señor me dijo no como lo veía tan bien vestido o es aquel no me dijo no es que él ni siquiera se deja ver entonces como me va a solucionar eso si ni siquiera se deja ver y me dijo no es que él no se ve se siente le dije quien es y me dijo Dios y ese día para mi en ese momento fue una noticia triste porque yo no creía en Dios entonces yo le dije como que Dios a pesar de que esos años antes me habían dicho que Dios me amaba yo seguía gracias no me sirve cuando me fui a retirar vino el señor y me puso la mano en el hombre y me dijo joven le tengo una noticia buena y el cual es la noticia señor me dijo que puede que usted no cree en Dios pero Dios cree en usted y yo me quedé en pensativo como así que Dios cree en mi sin yo creer usted no vino aquí Dios lo trajo a usted un médico le dijo que viniera aquí pero si usted le hubiera dado la gana no había venido pero Dios lo trajo aquí y me acordé de la vez esa en el parque de Bolívar cuando yo le había dicho a él si existes ayúdame porque yo recuerdo que ese día dije pero si se demoró mucho para traerme aquí sin embargo le dije entonces que podemos hacer y me dijo es que aquí inventamos Dios a Dios le dije como así que lo inventamos y yo si va aquí le hablamos de un poder superior por el momento pero luego cuando él entre en su corazón ya será Dios Dios como usted lo entienda por el momento lo podemos inventar le dije como lo inventamos o sea crear un Dios yo había leído a Nietzsche y en Zaratustra en unos diálogos Zaratustra pregunta mirando la salida del sol dice Dios y si es esta pregunta ¿creó Dios al hombre o el hombre creó a Dios? y él mismo se responde fue el hombre que creó a Dios y entonces como yo como buen ateo me había ah entonces voy a crear a Dios si Nietzsche me autoriza mire que muchas veces el diablo ha perdido el año eso es una cosa de Nietzsche incluso censurado por la iglesia y todo muchas bestialidades sin embargo eso me sirvió a mí para acercarme a Dios ah creó el hombre de Dios y yo creé en ese momento a Dios como le dije entonces ¿cómo vamos a creer? y me dijo puede ser un abanico me mostró un abanico y le dije no, no me sirve Dios es un abanico ese abanico no lo hace por las personas entonces me mostró una lámpara puede ser esa lámpara porque Dios es luz y le dije no, no me sirve no me sirve no me sirve entonces me dijo puede ser estas personas un grupo de personas como ustedes le dije ¿por qué? porque tienen más poder que usted para no beber es que el problema no es falta de Dios sino falta de poder usted no tiene poder para dejar de beber Dios sí tiene todo el poder pero tampoco me gustó y me dijo entonces puedo ser yo y le dije va a ser usted mi Dios entonces llega y me dice bueno tal vez esta silla y el primer Dios mío fue una silla una silla como esta así escogí yo a Dios y miren la misericordia infinita de Dios miren la misericordia infinita de Dios Dios aceptó ser una silla porque eso fue el 12 de agosto de 1979 y hasta hoy yo no me tomo un trago Dios aceptó ser una silla ¿por qué aceptó ser una silla? yo digo yo estaba en las reuniones entonces había cosas que no me gustaban y yo me quería ir de la reunión pero resulta que yo estaba sentado en la silla así y cuando me iba a parar vea la silla se me pegaba no me dejaba ir esa silla se me pegaba Dios Dios por medio de esa silla se me pegó ahí y yo no podía salir de la reunión no me podía salir de la reunión pero terminaba la reunión e inmediatamente me paraba como si no había y yo no entendí ese misterio no entendí ese misterio pero empezó a pasar otra cosa también en mi vida cuando tenía alguna rabia alguna cosa deseaba consumir entonces me iba para un bar una botella de whisky una botella de ron lo serví en la copa me lo llevaba y llegaba hasta acá y había una fuerza extraña que no me dejaba tomar ese trago yo queriendo tomarme y era así algo que yo queriendo y algo que me la devolvía y yo terminaba estrellando eso contra la pared si compraba marihuana cogía y apenas ya lo armaba que le iba a prender venía algo y me hacía que lo lo botara compraba la cocaína y llegué a decir a unos grupos que mi vida era tan desgraciada que ni siquiera podía beber ni drogar y era que Dios estaba obrando en mi pero yo en los grupos cada que me daban la palabra decía que los grupos eran muy buenos pero empezaba a hablar muy mal de Dios que los grupos pero que Dios ni que carajo no estaba le había autoridad de ser una silla estaba obrando en mi todo el mundo se estaba dando cuenta menos yo porque no lo quería aceptar mi terquedad no lo dejaba a los tres años me vine de Puerto Rico ya para Colombia pasé por Medellín pero en Medellín ya había una guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín y el patrón me estaba esperando para que yo participara en esa guerra y yo ya no quería nada de eso primero tenía mucha plata entonces yo le dije no y me vine para Barranquilla a mi en Medellín me dicen el costeño porque es que yo casi más de la mitad de mi vida la he vivido en la costa entre Barranquilla Cartagena y Valledupar tres ciudades han sido mis prediletos entonces me vine para Barranquilla aquí monté unos negocios y seguí asistiendo a los grupos y un día me dijo un compañero aquí en la 41 con 38 había un grupo me dijo un amigo y que achaco el testimonio suyo es tremendo pero el esfuerzo es grande y le dije yo ¿por qué Gaspar que es grande? es que usted dejar de matar dejar de robar dejar de beber dejar de drogarse sin creer en Dios libertad y verdad Gaspar hombre ahora es que me doy cuenta que hace tres años yo vine y la única objetivo mío era dejar de beber y me doy cuenta que todo eso ha salido de mi vida no solamente el trago sino la droga todo esto ¿cómo ha sido eso Gaspar? explícame y me dijo una frase que empezó acabo de cambiar mi vida me dijo ese Dios actuando dentro de ti está actuando Dios no ves Rafael que vos querés beber y no podés no es que a usted ponen un negocio y no podés Dios no te deja porque vos le diste la autoridad a él para que manejara tu vida y la está manejando muy bien no te sentís feliz con eso y ese día yo recuerdo que dije es amor si es verdad lo que dice la Biblia la equivocación era de mi papá y mi mamá de los cures y de la gente cuando a todas ahora están diciendo es que castigo de Dios porque como es que ese Dios no le importa que yo sea un sicario que haya quitado un poco de vidas que sea un atracador que sea un drogadicto que sea un promiscuo que sea un aberrado sexual que sea todo esto para quitarme todo eso y tenerme viviendo bien y ese día fui al grupo al otro día y yo pedí la palabra en los grupos ya no me dejaban compartir allá llaman compartir o sea hablar porque les chocaba mucho por las andanadas que tiraba yo contra Dios y ese día cuando alcé la mano me dijo el coordinador no yo pero por qué me dijo no no entonces ya mi hermano ya para empezar a hablar mal de Dios ahí habla de sus bestialidades no usted está vetado pues yo me paré y allá hay atril como este y me tomé el atril por asalto o sea esperé que el que estaba compartiendo disimulé que allá al baño entonces yo fui aquí como al baño y entré al baño pero luego salí del baño y yo no entré al baño nada sino fue como un disimulador y me paré aquí este que se quita de ella y yo que me meto y yo estaba aquí cuando el otro llegó y terminó entonces yo arranqué cuando arranqué aquí llega el coordinador y es que usted no puede hablar compañero y un momentico hermano entonces cerramos la reunión cuando él fue a cerrar la reunión yo llegué y dije no me joda ustedes ¿por qué no me van a dejar hablar a mí aquí? si yo solamente quiero decirles una cosa a ustedes y es que yo estoy aquí solo por la gracia de Dios vea eso impactó a todo mundo el animal ese el que siempre ha renegado está diciendo yo recuerdo como empecé a ver gente llorar como varios se vinieron y eso me alzaban y para arriba y eso se volvió como cinco minutos un despelote en ese grupo eso y otros aplaudían y tal cosa incluso un muchacho que le decíamos mongol me dijo hermano se acaba de salvar porque hermano yo estaba haciendo mucho esfuerzo pues yo ya tenía ganas de pegarle a usted una puñalada y hablar mal de Dios aquí todos los días pero uy ya Dios ya Dios se entró en y entonces terminó yo dije a las personas que yo no sabía como era Dios yo no sé si es barbao yo no sé es arco como muchos dicen yo no sé si se parece pero yo lo voy a buscar porque tengo que agradecerle el resto de mi vida lo que ha hecho por mí terminó la reunión me siento y se me arrima un compañero Jaime me dice viejo Rafa ya crees en la existencia de Dios es cierto y claro Jaime Dios existe no es mi vida hombre lo que pasa es que era el Dios que tenía antes era imaginario este existe y está dentro de uno me ha cambiado mi vida me dijo y tiene un nombre le dije si como se llama incluso yo pensé ya este me va a enredar que tiene nombre y todo pero también me acordé verdad que es que yo necesito conocerlo para decir ah bueno entonces como se llama la respuesta fue se llama Jehová mi Dios ¿quieres ir a un culto? ¿quieres ir a un culto? le dije si vamos y mi búsqueda de nuevo de Dios empezó con una comunidad una secta que se llaman los testigos de Jehová yo fui a los testigos de Jehová un grupo por allá arriba en eso que va por la como por la 84 no sé por la 72 Salón del Reino los testigos de Jehová hace muchos años entonces yo fui allá con él cuando fuimos a entrar llegó y me dijo espera un momentico y ahí en el quicio se abrió su maletín ejecutivo y sacó una corbata y se la puso y sacó otra y me la entregó a mí y le dije ¿esa corbata para qué? mi hermano para entrar aquí hermano al Salón del Reino le dije ah no es que ese Dios de ustedes es muy elitista hermano no me gusta no me sirve el Dios de los alcohólicos me admitió drogadito todo esto y el de ustedes de corbata entonces no es el Dios que estoy buscando entonces llegó y me dijo espérate yo hablo con el pastor y se entró y yo vi que habló y salió el pastor bienvenido hermano entre no por el momento usted puede entrar sin corbata después de que Jehová mi Dios entre en su corazón ya usted verá porque es que se tiene que poner la corbata y entré a los testigos de Jehová tres meses estuve en los testigos de Jehová miren así yo yo critico las sectas más no las rechazo yo los amo mucho porque son hermanos míos en Cristo así yo no lo acepto para mí todo el mundo es hermano mío en Cristo sea testigo de Jehová sea islámico sea el que sea para mí es hermano en Cristo para mí como verdadero cristiano el caso es que yo le agradezco mucho a los testigos de Jehová porque con ellos empecé a enamorarme de leer la palabra de Dios la Biblia con ellos empecé también a alabar y todo pero les rechazo que con ellos empecé a odiar a los católicos me enseñaron a odiar a los católicos me transmiten una cosa y luego me transmiten un odio que por idólatras que que por pecadores bueno hemos dicho porque según todas las sectas la porquería más grande que hay somos los católicos de pronto podemos darle gloria a Dios porque somos los únicos que aceptamos ser pecadores pecadores si yo soy un pecador tú eres un pecador por eso a veces nos toca buscar sacerdotes porque uno se pone a hablar con un hermano de otra secta y lo pego que cuando yo era pecador o sea que ya no pecan y yo digo este no ha leído la Biblia Pablo dice y Juan también que el que diga que no tiene pecados es un mentiroso y ahora dentro de este testimonio que se van a dar cuenta cuando estuve en el encuentro con el Padre se van a dar cuenta porque también entonces en los testigos de Jehová como en todo grupo yo no en este grupo usted puede tener un amigo especial cierto y usted es una amiga especial así cada cual cierto y yo tenía un compañero muy ya vería y estábamos en una en una predica en un culto ojo yo le enseño es un culto estábamos en un culto cuando llegaron con una noticia entonces el pastor vino y habló con mi hermano y me llamó a mí me dijo vaya acompañe al hermano a la clínica que el hijo estaba grave y arrancamos de allá al seguro de los Andes y llegamos cuando la noticia era que el hijo de él estaba grave había que hacerle una operación urgente de vida o muerte y había un pequeño problema no estaba la sangre para ese niño para hacerle una transfusión yo pregunto tipo de sangre del niño y me dicen ve positivo y yo soy ve positivo y le dije listo doctor aquí está la sangre del niño cuando llega mi hermano y me mira y me dice yo te agradezco mucho y lo mismo usted doctor pero a mi hijo ni lo operan y menos le hacen transfusión de sangre la Biblia prohíbe eso y ese niño se murió a las tres horas y yo le dije a mi hermano lo asesinaste lo asesinaste le negaste el derecho a la vida y me retiré de los testigos de Jehová vivo buscando desde esa época en todas las Biblias yo soy teólogo religioso yo consigo toda versión de Biblia que sale y en una y en todo el busco es donde dice que no se puede hacer transfusión y nunca lo he encontrado y se encontrará y a veces cuando me pongo a compartir con algún testigo de Jehová no de los que son groseros y agresivos sino de que hay unos que se dan más al diálogo no me han podido probar históricamente científicamente donde dice que no se puede hacer hacer transfusión de sangre en el antiguo testamento se habla de los sacrificios y no consumir la sangre y todo en el antiguo testamento pero si yo soy cristiano si yo soy cristiano debo darme cuenta que Cristo vino y abolió todo sacrificio porque él fue el verdadero él fue el cordero o sea ya no hay animal impuro si leemos los hechos de los apóstoles cuando se le apareció a Pedro para que fueron de Cornelio le bajó varias veces la manta con animales y Pedro le decía no como porque le decía come yo no como animal impuro y le respondía lo que yo purifico purificado queda y eso fue lo que vino entonces me fui a los testigos de Jehová pero como ya me habían enseñado que en los católicos era no, no, no yo creo que iba a venir donde ustedes están malos si yo ya no era pecador supuestamente creía yo pues entonces me fui para otra secta muy atractiva se llamaba la asamblea de Dios y tenía un predicador que es cliente para predicar bien hasta cierto punto cuando dejaba el Espíritu Santo dentro de él aún existe él es muy amigo mío aunque me tiene mucho miedo cuando yo paso por la iglesia aquí no te vas a rimar porque te me lleva la gente y yo le digo Carlos poné mucho cuidado con lo que estás haciendo porque si no te arrepentís a candela que vas a llevar quitándole la plata a toda esa gente entonces yo estuve ahí y con él hoy en día somos amigos pero yo salí de esa comunidad de la asamblea de Dios porque él un día en una prédica se puso a hablar mal de la Santísima Virgen María y yo casi lo mato porque es que yo fui al ateo más simpático que había yo no creía en Dios pero era enamorado de María en la vocación de la auxiliadora a mí me hablaban de Dios tenían un problema conmigo y me hablaban mal de la Virgen y tenían otro problema peor no creía en Dios y creía en su madre y entonces por eso me fui después en la Pentecostal Unida el mismo que me llevó peleó con el pastor y como al mes que me lo encontré le dije ¿por qué no volviste al curso? es que yo fundé mi propia iglesia y entonces ¿qué es eso de Pentecostal Unida? y cada que pelean con el pastor forman otra iglesia entonces ¿dónde está la unidad? me salí de ahí al ventista bueno participé en casi todas las sectas con un resultado estaba Dios pero incompleto no estaba Dios completo incompleto en otros no existía la Santísima Trinidad y si existía la Santísima Trinidad dividida dividida no unificada no el Dios unitrino terminé cansado de las sectas quedaba la iglesia católica pero la iglesia católica era muy mala yo ya a mí ya me habían radicalizado contra los católicos observen cualquiera que se pasa de la iglesia católica y verá que es radical contra nosotros por eso estos retiros son bonitos porque aquí vienen muchos que en ese retiro van a ir dos evangélicos tres y yo gloria a Dios porque esos vienen católicos porque si entran es porque el Señor los trae y los hace regresar porque empiezan a mirar esto entonces me fui a la filosofía oriental empecé por un movimiento que se llama Gnosis los Gnósticos llegué al séptimo grado Rosacruz en la Gnosis y como ya no tenía más búsqueda tuve que salir de la Gnosis entonces incursioné en la metafísica Connie Mendes me llamaba mucho la atención y el conde de San Germán también pero leyendo la vida de Connie Mendes me desinflé de la metafísica porque Connie Mendes en un acto de levitación levitación haciendo unos disquecarmas y unas oraciones la persona se levanta el cuerpo se levanta y flota en el aire eso lo hace Satanás Connie Mendes en libertad en su apartamento en un décimo piso su soberbia apenas levantó la mandó mentalmente a salir hacia afuera de la ventana y terminó contra el parimento muerta esa fue la muerte de Connie Mendes entonces tampoco me gustó eso luego conocí un movimiento muy simpático que se llamaba los Hare Krishnas y entonces entré a los Hare Krishnas y cuánto anduve por ahí gritando es que Hare Hare gran bueno todas esas bobadas y con una colita por aquí y por aquí con un incienso bueno eso es un poco de pericuete tampoco la conciencia Krishna tampoco me gustó bueno fui incursionando ahí los los mazones estuve hasta con los mazones los adoradores del arquitecto del universo los mazones si me sacaron porque es que para ser mazón hay que tener plata si la mazonería no admite pobres ustedes saben eso o si si admitieran pobres ya nos habían convertido a todos ellos ellos a Dios lo llaman es que ellos son el gran arquitecto del universo ellos son es que los adoradores del gran arquitecto del universo entonces luego me metí hacia una comunidad o sea otra que se llamaba el Tao el Taoismo ahí creí que iba a encontrar a Dios me decían que Dios era un extraterrestre que vivía en Júpiter que en un pueblo de Júpiter que se llama Ganímedes incluso me dieron los dos libros para prepararme para la ida al encuentro con Dios en Ganímedes mi preparación para Ganímedes y mi viaje a Ganímedes y yo me puse a preparar todo eso mientras iba haciendo el proceso en el Tao que se podía hacer por el ascendente derecho o por el espiral a llegar a ser el super hombre porque miren miren todas esas locuras y yo llegué al super hombre por la escalera recta no por el espiral Dios a mí me ha dado una cabeza como buena para estudiar pero cuando yo llegué que ya me estaba preparando para viajar al Tíbet entrar a una montaña entrar a una montaña y es que en el centro de la tierra tomar un agua que llamaban y es que le hice desde larga vida y allá venían y es que un ovni para llevarme a Ganímedes me llamaron días antes y me dijo un señor don Carlos Rafael le tengo una buena noticia ¿cuál es la noticia don Carlos? y me dijo que usted va a ser Dios usted va a ser el Dios Burkia le van a dar regencia en toda la costa y parte de Europa se me cayó el carril ¿saben por qué? es que yo andaba buscando a Dios yo no quería ser Dios entonces me retiré de ahí y entonces ya quedé stand by o sea en ninguna ni sectas ni filosofía oriental quedaba la iglesia católica pero como la iglesia católica era tan mala entonces quedé por fuera y después de ser un próspero comerciante con toda esa plata que tenía yo yo tenía almacén en Valledupar almacén en Cincelejo almacén en Magagué almacén en el Banco Magdalena y puse un almacén en el sur de Bolívar allá empecé a tratar con la guerrilla primero pagando el impuesto luego ayudándoles a conseguir armas traficando armas con ellas y terminé siendo miembro de la guerrilla pero ahí viene Dios ya había entrado en mi corazón en la guerrilla hice una carrera rápida ascendente muy rápida pero empezó a ocurrir un fenómeno en Rafael que hacían esos homenajes después de una toma o después de una emboscada al ejército o a la policía porque recuperaba muchos fusiles porque mató al teniente tal que por esto y eso pero cuando llegaba mi cambuche en esa soledad empezó mi conciencia a oír las voces de los soldados de los policías de los niños de los campesinos esa gente como sufre cuando uno está tomando un pueblo tirando bombas dando candela y todo no nos maten todo eso y no me dejaban dormir y empecé yo a clamarle a Dios que porque yo estaba en la guerrilla que porque había permitido que yo volviera a quitar vidas y yo no quería volver a quitar vidas que porque se negaba a mostrarme su rostro a dejarse encontrar si yo lo único que había hecho todos esos años era buscarlo que si el mío no había en todas las setas que yo había estado en todas las partes que porque se negaba que me ayudara que por favor me ayudara yo recuerdo que me levantaba y miraba miren la soberbia que no hubiera por ahí ningún guerrillero de los guardias y todo para que no me vieran a mí arrodillándome en una montaña a pedirle perdón a Dios a pedirle misericordia a pedirle que no me dejara quitar más vidas a pedirle que me sacara de ahí y él me oyó porque Dios es grande él me oyó Dios es muy grande pero me oyó el estilo de él yo recuerdo que a nosotros al frente en el que yo estaba era uno de los frentes más temidos de la FAR en el sur de Bolívar en el sur de Bolívar cuando se abraba del frente 37 la gente decía muy bueno los campesinos nos querían mucho a mí me querían mucho por mi forma de ser porque yo llegaba no quitando sino dando yo tuve muchos problemas con mi superior en la FAR porque yo gastaba mucha plata con los campesinos porque es que yo era un revolucionario de verdad yo quería la igualdad entonces muchas veces yo me iba por la compra y en el pueblo y nunca nunca quitaba sino que yo iba y compraba y pagaba y yo arrancaba con 8 o 10 mulas y cuando llegaba al campamento llegaba con 2 yo llegaba a esta casa y ahí mismo aquí que panelita aquí que la carnita bueno les dejaba a todos y cuando llegaba ya camarada esa gente tiene mucha hambre por eso cuando yo salía de esos pueblos yo en toda casa encontraba yo era muy tintero y me dejaban siempre una hollada de tinto y yo me yo digo hoy en día que ya el señor me sanó el cáncer y todo antes yo no tuve nada miren yo a las 3 de la mañana me tomaba un pocillado de tinto y 3 bananos y no me daba nada en esto eso es como para que uno se hubiera muerto sin embargo miren Dios era muy bueno en eso entonces miren el miedo que tenían era que como éramos de colaboradores éramos de peleadores porque ese frente de las FARC era un frente guerrero porque todos los que yo conseguí para yo no traigo aquí sino guerreros yo para cuando armamos ese frente yo recuerdo que yo en el secretariado como yo era del secretariado de las FARC yo dije yo voy a armar un frente pero quiero los dos mejores de todos los demás frente y yo me fui a todos los frentes a escoger los dos mejores y los dos mejores para mi eran los más malos gente mala que no le diera miedo el plomo entonces teníamos esto que la gente se alegraba porque le dábamos comida le dábamos esto pero la gente tenía miedo porque yo era una hey verdad que el ejército está en tal parte vaya y dígale a ese teniente que lo estamos esperando en esta montaña o en tal parte y entonces se formaban esos combates entonces ahí era donde la gente decía nos dan todo pero luego destruyen el pueblo porque muchos tenientes cuando uno le mandaba decir se aceptaban si ustedes notan la guerrilla un trato es con la policía y otro trato es con el ejército a nosotros nos gustaba mucho pelear con el ejército a la policía le llevamos bronca pero con el ejército entonces le mandamos y se formaban esos combates entonces por eso la gente le daba miedo por eso la gente le daba miedo total de que nos empezaron a avisar mire que que el ejército y el gobierno a nosotros nos mandaron decir muchas veces que desocupáramos todo eso que nos iban a mandar cuatro brigadas móviles viegas nos empezaron a a replegar desde un pueblo de Antioca que se llama Remedios San Pablo todo sur de Bolivia hasta Cimitarra pues hasta ahí llegué yo porque en Cimitarra yo caí herido Cimitarra en un combate estábamos en una trinchera trincherados como 15 o 18 guerrilleros dándonos candela con el ejército cuando vino el apoyo aéreo empiezan a lanzarnos bombas y una de esas bombas cayó en la trinchera donde estaba yo y el único que está vivo de eso de esos 18 es este que está aquí parado tengo un poco de señas y de lo como quedó porque todos mis compañeros cuando yo desperté de la explosión quien sabe cuanto duré sin sentido que empecé a llamar a Gira a Ríos a mis compañeros lo único que miraba era cabezas manos partes de tronco todos destrozados yo tenía huecos por aquí miren por aquí todavía tengo este pie se me partió completo miren eso se me partió así por acá acá vean todo esto son esquirlas de bombas yo estoy emplatinado yo parezco un biónico cuando estaba tronando no me gusta salir a la calle porque atraigo mucho rayo el homoplato este es reconstruido me botaron toda esta parte de atrás es reconstruido el caso es que yo logré salir de esa emboscada por ahí a las dos o tres horas del combate es que yo voy a a cambiar de proveedor a un fusil y empieza esta mano no me hacía acá era brinque brinque y no la podía cerrar entonces le dije a Salomón un compañero Salomón ve que cacharro esta mano cuando me dice uy camarada lo jodieron hey quien tiene un espejo entonces alguien trajo un espejo y entonces cuando el trajo el espejo me lo puso aquí atrás y me pusieron otra mira lo que tenés cuando miro no tenía nada esto aquí si mire aquí por aquí tenía un huequito así pero por acá me había botado todo el homoplato había sido un tiro de fusil y yo no me había dado cuenta y ahí es donde empieza mire yo estaba tranquilo lo que es la adrenalina hoy entiendo esos términos de adrenalina yo con rabia y con eso no me había dado cuenta que tenías heridas no me había dado cuenta que yo había quedado inválido porque yo corrí dos horas y ya cuando me 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 empecé entonces me pusieron unos torniquetes me pusieron torniquetes por aquí y ya empecé que el cuerpo no lo sentía ya empecé a ver todo esto que tenía me embarcaron a Bucaramanga en un hospital de Bucaramanga me hicieron unas medias curaciones y por ahí a a la medianoche en un avión hacia La Habana Cuba aviones de La Far particulares pero que son de La Far que los hay así me llevaron a Cuba en Cuba estuve ocho meses tratamiento en un hospital de La Habana y a los ocho meses me van a dar de alta y me da la noticia el doctor en Cuba me dijo le tengo una noticia a usted muy mala le dije cual de otro que usted nunca más podrá volver a caminar porque yo si noté que yo después ya no volví a sentir esto y cierto y me defecaba y no me y entonces ellos me hicieron y me dijo en la bomba en la esquina de la bomba le botaron el tercero y el cuarto disco de la columna entonces quedó a su lado y me mandaron para Colombia la Far la Far me dio por fuera por fuera no me mataron porque yo le había dado mucha plata a la Far pero me largaron y me dijeron que estuviera aquí en Barranquilla mientras terminan esos combates que ellos llaman guerra mientras terminaba la guerra para ellos darme una ayuda para que yo siguiera en la vida civil siendo más bien aquí trabajando en la Far pero ya aquí en la afuera con las milicias y todo y en la silla si si entonces que pasó que yo llegué aquí a Barranquilla pero en esa época estaba en Colombia de los cabecillas de la Far tiro fijo el mono jojoy todavía no había salido cano el comandante René que era yo John Jairo Borges me llamaba en ese entonces y y todos los los del secretario de la Far estaban dando 500 millones de pesos por la cabeza de nosotros vivo o muerto y yo estaba en mi silla aquí en el parque de San José en el parque de San José es por allá es cierto cuando ese día yo vi que llegó dos jaulas del ejército y un bus de la policía y rodearon todo ese parque de San José yo estaba con unos amigos que ellos han venido aquí a al grupo de misioneros ellos son de Alcohólico Anónio pero a veces vienen aquí Mario y le dije yo Mario uy hermano como está están buscando un pez gordo hermano se lo van a ir y yo en mi silla de ruedas cuando ran esos ran cuando ya estaban así eso me pusieron no se mueve y resulta que era a mí que me estaban buscando y eso me sacaron del parque San José eso llegó la televisión eso la radio y todo allá al comando y de ahí para Bogotá tremendo golpe de las fuerzas armadas de la decima primera brigada o segunda aquí de Barranquilla capturado el cuarto hombre del ARFAR comandante y para Bogotá y de Bogotá luego me trasladaron para acá de nuevo y estuve 66 meses en la cárcel modelo de aquí como guerrillero ¿qué pasó? Rafael negó ser un guerrillero porque es que a Rafael Mesa los papeles que tengo y que soy el que le está hablando nunca fue señalado como fue señalado como narcotraficante como pero nunca como guerrillero al que estaban buscando era John Jairo Borke me dejaron allá fue porque con el expediente que tenía este punto fue que si se metió a la guerrilla pero a mí me llegaron los abogados del ARFAR y yo les dije que no ¿por qué? porque si hubiera aceptado un abogado del ARFAR había aceptado ser guerrillero a mí me me sacó de la cárcel Dios por medio de un estudiante de la Universidad del Atlántico él fue el que mi defensor un abogado de oficio y yo salí a los 66 meses libre y otra vez por televisión pidiendo perdón porque se habían equivocado yo recuerdo muchos juristas de aquí de Barranquilla como me dijeron que les diera ese caso para demandar la nación para sacarle un billete muy grande pero yo no quise porque yo empecé a sentir que era Dios yo le pedí y se me está manifestando vamos a ver que es lo que quiere eso fue Dios es que no fue ni ese pelado eso fue Dios que ya me está abriendo el campo y salí después de estar por fuera como al mes dos amigos míos de aquí de Barranquilla de esos grupos de alcohólicos me entregaron un tiquetico para ir al Coliseo Humberto Perea yo le recibí el tiquetico y ellos me dijeron usted es muy escéptico pero puede que le sirva y entonces al otro día fui y cuando iba llegando al Coliseo Humberto Perea empiezo a oír las alabanzas ahí mismo eso lo acoté a como si hubiera sido evangélicos entonces me fui a devolver ah yo ya conozco la carreta de los evangélicos cuando me encuentro esto es Diosidencia con los dos muchachos que me han dado y me dicen Rafa no vas a entrarle no hermano esa carreta de los evangélicos yo ya la conozco entonces yo que me voy a ir a eso ahora hacen todas esas alabanzas luego allá en la pista llevan un poco es que de tullidos de ciego y todo que ninguno de esos ni es tullido ni ciego y ellos hacen la payasada y enseguida le quitan la plata a toda la gente cuando me dijo hermano pero es que esos no son evangélicos mire bien aquí entonces yo mire el pendón en el pendón que había ahí decía renovación carismática católica padre Emiliano Tardey y padre Rainero canta la mesa o sea venían padre Emiliano Tardey y yo digo hombre fue que los católicos ya se pillaron la de los evangélicos entonces le están haciendo contrapeso claro ya pillaron la trampa y entonces yo yo me meto hermano porque me voy a gozar esto me lo voy a gozar pero ven me subí arriba y entramos una hermanita yo recuerdo que la silla me la un momento vi que la silla no dominaba y era que una monja había cogido la silla y me iba a llevar para la pista donde estaban todos los yo le dije ¿qué le pasa a usted hermana? no, no, no hermano lo voy a llevar para allí donde van a haber milagros de sanación y vea hermana a mi suélteme que yo no creo ni en usted la argorrona ni en los curas yo vine aquí y fue a gozar yo recuerdo que esa hermana apenas dijo es que ay María purísima se echó la bendición entonces le dijo le dije yo a Arnoldo y a Mario ¿me van a llevar o no me van a llevar? usted carga la silla usted me lleva cargado allá arriba para que nos gocemos esto bien yo recuerdo que la hermana le dijo a a Mario es que ese es Satanás ese es el diablo lléjelo es para afuera entonces Mario dijo a él siempre le han dicho así si, si, si ve Rafa como que te conoces que vos sos Satanás lo que sea pero yo con esta argorrona no vamos para arriba llegamos arriba el padre usted sabe que en esos encuentros toda la mañana es prédica alabanza la Eucaristía ya todo es por la tarde el padre predicó el padre el reinero el padre Emiliano otro sacerdote de aquí de Barranquilla también predicó y cada que ellos predicaban yo todo lo contrariaba decía el padre Emiliano muchas personas no se van a sanar porque Jesús sana primero el espíritu y luego el cuerpo y dije cual espíritu ni que cuerpo ni que carajo muchas personas no se van a sanar porque los paralíticos como yo que estamos a decir no vamos a sanar pero los payasos que hay que si caminan esos si se sanan y todo lo que él decía yo lo contrariaba y decía Mario y Arnold hombre para que trajimos este animal aquí hombre esta bestia más bien saquémoslo no hermano usted me tiene que dejar gozar esto entraron y empiezo yo a hacer batón y entraron un tipo en una tabla el problema era como como de columna pues pero muy grave porque no era ni en silla rueda sino en una tabla así derecha y lo pusieron encima de una mesa y miren lo que le digo yo Mario ¿sabes qué? póngale cuidado que yo si tengo razón el primero que va a caminar es ese man ese que ya póngale cuidado y verá preciso a las 3 de la tarde empezó la Eucaristía llega el Padre Emiliano como todos saben lo primero que dice en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo cuando dice Amén el de la tabla el que había dicho yo cuando luego que se va enderezando y se enderezó y se enderezó la tabla está aquí alta y quedaron los pies colgados entonces él se con las manos llegó y se bajó y se tenía con las dos manos aquí y caminó y caminó y cuando se soltó y cuando se soltó dio uno dos tres y luego salió y brincaba pero ahora que brincaba le dice viste 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 no tenía que era el primero que se iba a parar es más ese man caminaba más que cualquiera de ustedes porque no es como brinca si fuera un tuyido como yo que iba a brincar está bien que camine pero camina hombre Rafa que no que eso es un milagro no eso es mentira dice el Padre en este coliseo hay siete personas así dijo el Padre Emiliano siete personas con problemas cardíacos en el nombre de Jesús de Nazaret y por la intercesión de María Santísima yo les digo que van a oír ya y le dije yo que siete personas ni que carajo si es lo que dice ese cura aquí ya vemos por ahí quince mil personas y que siete nomás es que no pudieron conseguir sino siete payasos ponerle cuidado cuando alcen la mano que los tienen en sitios estratégicos para poderle estafar la gente y si por allá alzo uno la mano por allá otro de donde estaba yo como a diez escalones ahí en el coliseo uno y yo le decía es que ¿cuánto te están dando payasito? vea la gente me miraba feo otros echaban la bendición otros decían es que váyase usted que está haciendo aquí y yo haga bronca vienen los 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 de los 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 de las sillas de ruedas y empiezan se pararon ese día yo vi yo vi sanar cuatro personas o sea pararse pero en ese momento yo no creía hoy digo que sanar pues yo si vi que se pararon cuatro tres caminaron pues con su dificultad pero caminaron pero una señora no se atrevía a soltarse de la silla era agarrada era parada pero era así la pobre señora temblaba camine en el nombre de Jesús decía el Padre camine la señora no era capaz de repente de repente fueron dos personitas a ayudarla y dijo el Padre no la ayude nadie es Cristo por intercesión de Santa María que está sanando y dije yo que es Cristo ni que carajo es que esa vieja si sabía hacer bien su payasada y la señora caminó entonces viene y digo yo que tendrá ese cura y fue tantas le mentí hasta a la madre que tendrá ese cura y fue tantas para los sordos como yo porque yo fuera de ser un paralítico tenía problemas de sordera por aquí por la explosión de la bomba y por aquí había muy poquito cuando yo digo eso me dice Arnoldo es que hermano esto ya es el colmo va para afuera vamos a sacarlo cuando ellos están diciendo eso el padre está así y dice en este coliseo hay doce personas con problemas de sordera en el nombre de Jesús de Nazaret van a oír ya cuando el dijo ya vea yo sentí como si me hubieran sacado un taga como si hubiera salido un taco de este oído y empecé a oír y yo llegaba esta mano no la podía mover esta mano estaba seca pero está así entonces yo llegaba así así y claro estaba yendo más por este y por el que no oía y todo entonces en mi entró un temor y empezaron a salir lágrimas ese fue el primer día que yo lloré ese fue el primer día que este hombre lloró ese es el mejor día de mi vida eso es lo que le digo yo a todas las personas cuando Cristo toca tu vida lo único que puede hacer es llorar a veces me preguntan pero por qué estoy llorando porque Cristo está dentro de ti y tú no lo aguantas que tú no sabías ese amor tan grande de él y ese día yo empecé a llorar y toqué a Arnoldo y le dije a Arnoldo ya esa soberbia y todo eso se bajó sin embargo Arnoldo como está muy incómodo llegó y volví a decir no Rafa definitivamente te vamos a sacar le dije no Arnoldo no te estoy entonces me miro y qué te pasó porque me vio lágrimas y Arnoldo estoy oyendo estoy oyendo él me decía sí estoy oyendo alcen la mano esas doce personas la alzaban once once yo no la alzaba pero les digo por qué yo no creía lo que estaba sucediendo en mí y el padre así llegué y señala así y dice arriba en donde estaba yo dice aquí derecho 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 arriba al lado tiene una silla de ruedas el que no alza la mano que está oyendo en este momento que está muy confundido y que usted está en esa silla de ruedas porque usted fue un guerrillero porque y cantó toda 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 mi vida el padre Emiliano Tardí yo digo el Espíritu Santo y dijo usted dijo un día en una conferencia ecuménica que fue invitado cuando usted era ateo como un ateo habla de Jesucristo como el hombre más perfecto que ha pisado la tierra que Jesucristo era el hombre más perfecto que había pisado la tierra más que no era Dios porque para ser Dios tenía que hacerle un milagro a usted y ya le hizo el primer milagro le devolvió el oído y mire lo que tiene Cristo para las personas como usted que no han hecho en su vida sino ofenderlos burlarse y que vino aquí a burlarse de él y que a pesar de todo él lo ama le digo en el nombre de Jesús de Nazaret a usted que coja un pañuelo y en esa mano que usted tiene seca ponga ese pañuelo cierre esa mano levante la mano párese y camine y aquí estoy aquí estoy caminando aquí estoy caminando aquí estoy caminando aquí estoy caminando al servicio de Dios y para la gloria de Dios yo recuerdo mucha gente como venían me abrazaban y todo porque lo que me estaba burlando yo del tipo que yo también brincaba yo no podía creer que yo después de 66 meses en una silla yo podía brincar como si nunca hubiera tenido nada que mi mano ya se estaba moviendo que todo esto y que mi corazón había sido roto que mi soberbia había sido tirada al piso entonces el padre me dijo le pido al hermano que baje porque tengo un mensaje para usted me dijo es un mensaje profético yo bajé yo recuerdo que el padre salió y me puso la mano en la cabeza y me dijo hijo has sufrido mucho pero todavía te falta sufrir otro poco pero te tengo buenas noticias espera terminamos la eucaristía terminó la eucaristía el padre se sentó conmigo me dijo vea usted está buscando a Dios hace mucho tiempo pero usted es un soberbio y Dios lo quiere para el servicio de él y Dios le está matando esa soberbia lo quiere bajar hasta abajo para que usted le sirva a él con humildad no con soberbia pero usted todavía tiene mucho orgullo entonces Dios todavía lo tiene seis años más en esta búsqueda usted dentro de dos o tres meses se irá de la renovación carismática dentro de cinco años tendrá un encuentro directo con el padre y después de que el padre le dé esa oportunidad usted viajará a la ciudad donde usted nació a Medellín y allá un amigo suyo lo invitará a un pueblo ese pueblo se llama Granada allá hay dos señoras que con los sacerdotes de esa comunidad o sea de ese pueblo van a ser encargadas de su liberación porque usted está poseído por legiones usted es un poceso porque usted en todos estos años de esa vida usted ha hecho muchos pactos con Satanás sí o no y era verdad entonces yo le dije padre entonces así como me sanó sáqueme estos demonios y me dice y sigue siendo un bruto y le dije ¿por qué padre? porque yo dije que yo no sanaba que yo oraba y Jesús sanaba por la intercesión de Santa María y yo no soy el señalado para esa oración de liberación entonces pasó a los tres meses aquí en la catedral en una misa carismática en la catedral de Barranquilla ¿sabe qué hice yo? cogí un servidor un servidor a patadas un servidor de la renovación y donde no me lo quiten lo mato y entonces no volví a la renovación y seguí caminando y seguí caminando a los cinco años yo ya no me acordaba que yo había andado en una silla de ruedas yo vivía aquí mismo por el paseo Bolívar una cuadra antes del hospital pero por esta misma y más adelante los mismos de acá tenían un hotel yo le estaba haciendo un trabajo en un hotel me faltaron unos switches le dije Toto voy a comprar un switch pero yo no te doy más plata le dije no es que hicimos un contrato no sé qué en la cuenta se me olvidó el switch y fui a la vuelta al hospital había una ferretería para allá pasé por el hospital cuando fui volteando aquí yo sentí un golpe tremendo aquí yo salí volando y caí cuando caí por mi habilidad militar yo caí bien pero cuando caí yo sentí ese golpe duro y algo que traqueó y era un carro que venía y ese carro no frenó ese chofer salió me sacó de la acera y volvió a caer a la calle y aceleró yo lo único que pude hacer fue meter así la cabeza y ese carro me pasó por encima un camión por ahí de siete toneladas yo me di un momento a otro cuando cuando yo lo vi yo le miro la placa oiga pero no cuando me pasó por encima que yo traté de mirar así la placa yo lo que me vi fue en un túnel en un hueco en un hueco pero grande y eso era dando vueltas como atraído y yo gritaba y gritaba de repente así a lo largo de ese túnel había una luz y yo llegué allá cuando yo llegué allá que aterricé yo llegué a un sitio hay que estar allá para describirlo yo he hablado con gente que ha vivido eso yo sé quién está diciendo lo que es y quién no vean lo más bello y al primero que me encontré allá fue a mi padre a mi papá de aquí de la tierra pero ya no me dijo hijo yo recuerdo cuando mi papá me miró y me dice Rafael y yo uy papá me dijo se acabaron sus sufrimientos y entonces mi papá me dice usted quiere conocer la que fue su abuela en la tierra o sea la que fue mi madre y mi mamita y me la mostró la madre de él pues aquí en la tierra a su abuela y empezó a mostrarme y entonces yo vi a la a la a la mamá de mi mamá o sea a mi abuelita que es así la conocí mamita y entonces ahí es donde yo veo que todas esas personas están muertas entonces dije ay fue que yo también me morí estoy muerto pero reparando yo no veía a dos hermanos míos reparando yo no veía a a Álvaro y al tío mío entonces le pregunté a mi papá ¿dónde está Álvaro? ¿y dónde está mi tío Suso? y dijo dijo mi papá al lado suyo claro yo por estar mirando a mi papá y a toda esa gente que estaba allá al lado de él por estarlo mirando a él no me había dado cuenta que donde yo estaba había también un poco de gente porque es que es es algo que da envidia que da ganas ver yo verle el rostro a mi papá a mis abuelos a toda esa gente esa transparencia esa brillantez yo creo que es el reflejo de la luz de Dios hacia ellos si me entiendo ahí entiendo yo la transfiguración es la misma cara el mismo pero transfigurado y sobre todo esa alegría ellos alaban y miran yo creo que es el rostro de Dios creo o no estoy seguro ¿por qué? por lo que pasó enseguida porque cuando miro aquí donde mi hermano entonces yo veo a Álvaro me dice mi hermanito Álvaro yo lo miro y me dice mi hermano algún día estaremos donde están ellos o sea en la gloria de Dios depende de las oraciones que hagan en la tierra por nosotros yo estaba parado en el purgatorio y estaba parado en el tercer nivel del purgatorio el purgatorio tiene niveles vean porque yo lo vi hay una parte que las llamas llegan hasta aquí hay otra parte que las llamas llegan hasta aquí y en ese nivel no hay llamas pero después me di cuenta porque no hay llamas ¿por qué no hay llamas? porque miren yo le dije eso estando en ese diálogo oigo la voz que me tiene hoy aquí hablando con ustedes la voz del amor la voz del Padre o sea el encuentro que profetizó el Padre se estaba confiando en el momento cuando oigo esta voz que me dice mira lo que has hecho de una vida que yo te di para mi servicio y sin embargo yo te amo y yo traté de mirarlo y quedaba ciego como yo traté de mirar esa lámpara esa lámpara así la puedo mirar pero a él no vea quedaba ciego completamente varias veces porque conocí el amor o no conocí la voz del amor y quería ver su rostro si esa era su voz como sería su rostro si esa era su voz que me estaba diciendo que no le importaba lo que yo y que me amaba yo quería ver quien era el que me estaba amando y no lo podía ver lo que si empecé a ver fue como en allá donde estaba mirando como un video de mi vida como esto que estamos haciendo aquí pero de esa vida que les acabo de contar empieza Dios a mostrarme toda, toda, toda toda mi vida los crímenes la drogadicia todo, todo, todo y mientras las cosas más malas me mostraba era una sola frase una sola palabra dos palabras yo te amo yo te amo y una pregunta ¿por qué me hiciste esto? si yo me crucifiqué por ti te sigo amando tú no puedes ser de los que se van a perder yo te amo ¿por qué? ¿por qué? y quebró mi vida porque como estaba enseñado a como humano señalar y castigar y como siempre me habían dicho que cuando yo llegara al tribunal de Dios que iba a hacer esto y me encuentro con una cosa completamente distinta un Dios que me está mostrando lo que yo hice con ese libre albedrío que Él me dio pero que está muy dolido porque me voy a condenar y me dice que me ama y me hace esta pregunta ¿qué crees tú que mereces Rafael? mi respuesta fue la condenación Señor la condenación a mí varios después del testimonio me preguntaron Rafa pero ¿por qué la condenación? le decía y les digo porque ya no lo podía engañar más era que nunca lo engañé el engañado era yo y porque no tenía razón morar para decirle que me salvara porque me mostró como lo herí toda la vida y nunca me importó y me di cuenta de que Dios no me condenaba que era yo el que estaba editando la sentencia que es cada uno de nosotros cuando lleguemos a los que vamos a decir la condenación o la salvación que simplemente como dueño de todo lo único que tiene que hacer es cumplir la justicia divina la condenación Señor y me dice si mereces la condenación pero tú tienes una madre en la tierra una viejita que ahorita la tengo que llamar de 90 años la viejita que desde que tú dañaste tu vida no ha hecho sino orar y orar y orar para tu salvación y tienes otra madre aquí no me habla de una sino de dos y la otra madre era ella María Santísima ella era la madre y me dijo tienes otra madre no la vi a mí mucho mejor que ese día yo no vi a María a María la he visto mucho pero ese día no la vi ese día simplemente oí lo que me dijo él que me está pidiendo oiga pidiendo y me dijo y exigiendo que María es que María exigiéndole a Dios por otra oportunidad me está pidiendo y exigiendo si te quiero dar otra oportunidad y yo no le puedo negar nada a ella la quieres cuando me dijo que él no le podía negar nada a ella me di cuenta que era María y me di cuenta que si él me amaba ella también me amaba y le dije señor cuál es tu voluntad en la tierra conmigo por qué me preguntas eso señor no te quiero ofender más no te quiero ofender más me dijo mientras estén en la tierra siempre me ofenderán mientras estén en el mundo siempre me ofenderán por eso es mi misericordia ve y allá sabrás cuál es mi voluntad pues lo entiendo la voluntad de Dios es que hoy en este momento a esta hora estuviera yo contándole esto la voluntad de Dios es lo que me pasa a mí todos los días y a toda hora sea bueno o sea malo porque ya comprendí que muchas cosas que para mí son buenas para Dios son malas y muchas cosas que para mí son malas para Dios son buenas él de todo lo malo hace algo bueno yo regresé aquí en el hospital en el retiro hubo una señora que fue enfermera mía en esa la conocí en el retiro ella le entonces yo le conté al médico cuando desperté porque yo vi mi cuerpo ahí y cuando yo desperté que mi espíritu entró en el cuerpo de nuevo yo le conté al médico lo que me había pasado esta experiencia y el médico le dijo a la enfermera yo le dije que pongale una inyección de no sé qué y no sé qué me pusieron una inyección y yo perdí el conocimiento y cuando desperté estaba en el hospital psiquiátrico San José en el psiquiátrico allá me mandaron a los tres días la doctora Marta Luz que me conocía me dijo que estaba haciendo yo allá porque tenía un poco de platinas parecía le dije doctora fue que me atropelló un carro me dijo parecía fue que te hubiera atropellado un tren pero es que debías de estar en el hospital de Barranquilla no aquí que estaba haciendo aquí y le conté y le dije Rafael usted no está loco usted no está loco es la última oportunidad que Dios le está dando es la última oportunidad que Dios le está dando aprovechela y búsquelo y deje de estar buscando por todas esas partes búsquelo donde está completo y en la única parte donde usted encuentra a Dios completo se llama la iglesia católica porque es en la única parte que está la que pidió su segunda oportunidad María en las otras no está María ahí está ella ahí tiene los sacramentos ahí fue usted bautizado y desde ese día empezó mi búsqueda van 17 años van 17 años de eso 17 años viviendo del amor y de la misericordia de Dios dándole a entender con mis trabajos 17 años en una lucha pero en una entrega hacia el Padre después de que quedé sano viajé a Medellín fui a Granada a Medellín se cumplió la otra profecía del Padre Emiliano al día de haber llegado a Medellín al otro día me encontré con un amigo Jorge Ortiz y Jorge Ortiz me hizo una invitación Rafa te invito mañana para Granada recordé al Padre Emiliano tarde y le dije en Granada hay dos señoras una que se llama Barbarita y otra Blanquita y me dijo te estoy invitando para esa casa te estoy invitando para esa casa y fui y allá me hicieron 38 liberaciones con sacerdotes para poder romper todos esos pactos que yo había hecho la liberación más cortica duró 3 horas y media yo de las liberaciones no puedo dar testimonio porque de la liberación apenas en la primera yo duré con sentido apenas por ahí 3, 4 minutos de las demás yo siempre perdía pero tengo mucha gente que vio esa liberación que presenciaron una de una de esas personas Doña Oliva la mamá de los hoyos me parece que Don Javier también un hermano de Doña Oliva Daniel me parece que también le tocó parte entonces ellos son a mi los testimonios de liberación yo conozco mi liberación porque muchas veces voy a una peregrinación entonces la gente me dice entonces cuando viene el momento de la liberación él no sabe pero yo si sé y entonces empieza a contar la gente eso dicen que salía la gente desbandada de esa casa yo recuerdo la primera liberación que Barbarita le dijo a las personas que los que estuvieran confesados se fueran al sagrario y comulgados y los demás se fueran de esa casa que porque iban a haber cosas muy horribles pero como somos tan curiosos muchos se quedaron muchos se quedaron pero cuando yo desperté en esa casa no había sino Barbarita Blanquita una señora una señora María Jorge Ortiz y un sacerdote los demás creo que hubo gente que salió de Granaca y hasta Medellín a pie corriendo del miedo en la casa de Barbarita le gustaba mucho mostrarle a la gente las baldosas y todo decía todos estos que monito esto los dejó un señor aquí o un señor no los demonios que tenía ese señor ahí porque yo recuerdo mi primera liberación si la recuerdo que yo cuando hicieron la oración entonces liberaron hicieron liberación como a cuatro personas y les pusieron el cinturón de San Agustín o algo así cinturón y cuando llegó a la parte mía a mí me pusieron el cinturón y una estola que usan los sacerdotes la estola yo le pregunté que por qué a los demás le había puesto ese cinturón y a mí por qué no solamente y me dijo es que el problema no es con usted yo sé yo sé con quién nos vamos a meter dijo barbarito yo recuerdo que cuando empezó cuando empezó la la oración yo como vi que todos brincan y apenas me hagan la oración a mí yo me le voy a tirar al suelo y me le voy a revolcar y le voy a hacer o sea yo pensaba hacer una payasada pero lo que pasó fue muy contrario lo que pasó fue lo siguiente ella empezó a orar cuando de mi boca empezó a salir una voz y no era la voz mía y decía volví volví pero una cosa rara entonces barbarita le preguntaba quién eres quién eres vos sabes vieja no sé qué oiga qué vulgaridad qué cosa pero eso no era yo y entonces empecé a sentir mucho miedo hasta que ella le dijo en el nombre de Jesús y de María quién y cuando dijo sí yo soy Satanás y estoy dentro de él y él es mío y no te metas vieja maldita cuando ella empezó en el nombre de Jesús en el nombre de María para afuera cuando aumentaba María decía a esa no a esa no pues entonces te tienes que salir de él y de un momento a otro a uno le ponen una ponchera con agua ahí vea yo sentí una cosa que me empezó a ahogar y esto se me anchaba así y un momento a otro eso salió por mi boca y trán se metió a esa ponchera de agua y un número y un olor horrible a sufre y yo perdí el conocimiento yo perdí el conocimiento no sé decir más qué pasó de ahí no sé decir más qué pasó de ahí el caso fue que eso fue en el en el transcurso de esa liberación muchas veces yo arrancaba para Granada y resultaba en Caldas resultaba en Montería y Barbarita decía que era el diablo que me traía para al último me tuvieron que dejar en esa casa porque el diablo no quería que me liberaran y a mí empezó a darme un deseo de volverme para la costa porque en una de esas el diablo me levantó un día de la cama me levantó y me tiró contra un escaparate y me fracturó esta mano ese testimonio está en mi casa me la fracturó me decía que primero me mataba antes de que yo fuera entonces yo de miedo le dije a Jorge yo me vuelvo para la costa hermano yo por aquí no me quedo me decía es el diablo para que tú no estés en la liberación nota que en medio de eso me hablaron de la consagración a la virgen el mismo Jorge me iba uno se consagra a la virgen y el diablo no se vuelve a meter con uno pues no es que no se meta si se mete pero entonces usted la invoca a ella y él ahí mismo se va entonces fuimos a una casa donde lucila una vidente que que es vidente o sea el señor da mensajes y la virgen por ella y llegamos allá yo creía que no hay no llegar señora yo vengo a consagrarme a la virgen y que ya y que listo cuando llegué yo recuerdo que esa señora me puso a conversar conmigo y era conversando conmigo pero no me miraba era así agachada y me dijo usted me hace el favor y se va va donde barbarita se termina su liberación pero mientras usted no esté liberado esta casa no vuelva y me echó yo salí muy enojado y le dije a Jorge me traes donde esta vieja yo que estoy que pierdo el año con el diablo y esta vieja no me quiso consagrar a la virgen y me dice que la consagración no es como usted cree la consagración es de otra forma entonces estuvo en la liberación cuando terminó la liberación ya si asistía esa casa después me contó esa señora porque yo le pregunté Lucila ese día ese día que yo hablé con usted usted por qué se está acá y me dijo Rafael es que no era usted era el diablo el que estaba en usted yo vi al diablo cuando usted entró yo le dije a la virgen a una imagen de 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 Fátima que tiene ya yo le dije a la virgen madre se nos metió el diablo y la virgen me dijo no el diablo está en él pero ese va a ser hijo mío va a ser hijo de esta casa atiéndelo habla entonces yo no era capaz de mirarle a usted porque usted era el mismo diablo pero ahora ahora el señor está en usted entonces yo ya empecé la consagración ahí es donde viene mi don contemplativo en la consagración en la consagración como les ha hecho aquí como a varios que les tocó que yo hiciera la preparación muchas personas dos dictan la conferencia entonces yo empecé con una muchacha Trinidad y como a los 20 días me dijeron que no podía consagrar prepararme con Trinidad llegó luego Adonis en Milagros y también me dijo que entonces llegó Lucila y me dijo que la virgen y el señor habían decidido de que yo me iba a a consagrar era en el sagrario y mi preparación para la consagración me la hizo fue Jesús en el sagrario fue en 15 días yo recuerdo que me dijeron que preguntara si yo me podía consagrar el día de María Auxiliadora cuando yo fui a preguntarle a Lucila Lucila me dijo venga que es que tengo una razón que le mandó la virgen le dije yo cual es la razón que le mandó la virgen que se consagre en la vocación de María Auxiliadora y yo me consagré en la vocación de María Auxiliadora eso mismo la virgen decidió que yo sería de ahí en adelante un preparador de gente para la consagración de ella hacia Jesús por María o sea porque la consagración se llama es a Jesús por María consagración mariana que no te lleve a Jesús es falsa María no te aleja de Jesús el mariano debe gustarle el sagrario el mariano debe gustarle leer la escritura el mariano debe gustarle la oración pon mucho cuidado y el mariano debe conocer las virtudes de la virgen para pedir la gracia de imitarla el verdadero mariano en la avenida acá encontré una hija que había dejado de 16 años de 3 meses le encontré a los 16 años yo ya había salido de la droga ya había salido del alcohol ya había salido y mi hija estaba metida en lo mismo le pedí al señor que me ayudara para que esa niña saliera de eso y para la gloria de Dios mi hija salió del alcohol de la droga terminó su bachillerato empezó a estudiar carrera pero luego fue asesinada yo le pedí al señor un día que lo que me estuviera alejando de él me lo quitara y a los 3 días se llevó mi hija porque por darle un amor que le negué por muchos años la estaba idolatrando y me estaba alejando de Dios me ha tocado vivir los asesinatos de varios hermanos de varios sobrinos de mis hijos pero entró en mí algo muy bello el perdón y el amor de Dios ¿por qué voy a ser sacerdote? porque debido a que me tocó ir donde los asesinos de mi hija y decirles que los perdonaba en nombre de Jesús y de María y darles un abrazo mi esposa me marginó ella no aceptó no entendió mi madre tampoco mis hermanos tampoco casi nadie ha entendido porque un tipo que fue sicario toda la vida que quitó vidas que hizo todo esto llegó a perdonar a los que le mataron sus hijos yo les digo ¿por qué? porque Dios yo le maté muchos hijos a Él es que la hija mía no era hija mía era hija de Dios era un presto yo le maté muchos hijos a Dios yo maté muchos hermanos míos mucha gente y a Dios no le importó para parar medio de una silla de ruedas para luego pararme de un accidente para luego devolverme del otro mundo aquí a traer este mensaje para decirme como me dijo la Virgen el día que yo vi entrar la hija mía al cielo a los dos meses de haber perdonado me dijo la Virgen Rafael mira a Juliet entrar a la gloria de Dios y la hija mía me dice papi estoy entrando a la gloria de Dios por el perdón que le diste a Hanson Hanson se llamaba el joven que la mató el mismo día que yo le abracé a ese joven y le dio el perdón ese día asesinaron a ese joven cuando la hija mía me dijo esa noticia me dijo papi te digo una cosa Hanson no se condenó está en el purgatorio también dile a mi mamá o sea a mi esposa dile a mi abuela o sea a mi mamá a mis tíos y a mis tías que perdonen a Hanson para que pueda entrar a la gloria de Dios yo di esa razón a mi familia pero dicen que yo me enloquecí yo no se que dirán ustedes hermanos yo no se que dirá el que va a ver este testimonio el que va a ver pero si estoy loco es la mejor locura hubo uno que primero se enloqueció se enloqueció el la locura más grande es esta la locura de la cruz San Pablo lo dice la locura de la cruz ustedes habrán entendido lo finito de lo infinito un Dios creador y dueño de todo esto que se haga hombre como nosotros para que lo asesinemos y así perdonarnos ustedes creían conocer la misericordia de Dios pues si les faltaba por conocer algo ya se las ha mostrado puede que haya muchos aquí que ninguno llegó a tener todas esas basuras todo ese pecado que tuve yo sin embargo hasta hoy estaban dudando de la misericordia de Dios hasta hoy están muchas veces pensando que Dios no los oía Dios si te oye lo que pasa es que en el tiempo de Él no en el tuyo deja Dios ser Dios deja de ponerle condiciones deja de atarlo dile como dice esa oración yo confío en ti Jesús y no más ábrele ese corazón y pídele la gracia de que no se lo vuelvas a cerrar está cansado de tocar tu puerta y si notas en el cuadro ese de Jesús tocando la puerta notarás que no tiene chapa porque es la puerta de mi corazón y el único que la puedo abrir soy yo desde adentro eres tu hermano y hermana desde adentro ábrele el corazón a Jesús y se cumplirá lo que dice el Apocalipsis 3.20 mira que estoy a la puerta ábreme tu corazón y entraremos y cenaremos contigo los tres y seremos uno contigo miren observan que esto no tiene llave porque es que hay que abrirla para adentro esta puerta es tu corazón hermano y hermana ábresela ábreselo en la palabra hay un hay un momento en que a Jesús le llevan un ciego y el coge salivas y se la pone en los ojos y dice efeta o sea ábrete y hoy te está diciendo a ti efeta efeta pero no que abra los ojos ábrele el corazón ábrele el corazón y terminamos con lo de Bartimeo quizás tú le pides mucho al Señor quizás muchos de ustedes dicen yo quiero hablar con él conmigo yo quiero decirle muchas cosas yo quiero que él me ayude y quizás en este momento no sabes siquiera qué es lo que quieres hijo de David ten compasión de mí y Jesús le preguntó ¿qué quieres que haga yo por ti? Bartimeo le dijo que vea eso mismo le debes decir tú a Jesús en este momento Señor que vea Señor que vea qué me quisiste decir qué me quieres tú decir con esta historia que me acabas de mostrar con esta vida que para muchos no valía pero que para ti sí puede que tengas un hijo en la droga puede que tengas una hija en la prostitución puede que tengas un esposo que quizás para ti es muy malo o una hermana o un hermano o algún familiar o algún amigo y que no tengas esperanza en él y Dios te está mostrando si sané a este cómo no lo voy a poder sanar a él pero déjame ser Dios no le pidamos más a Dios que sane el hijo no le pidamos más a Dios que arregle a mi esposo no le pidamos más a Dios que haga esto en mi vida pidámosle simplemente que se cumpla la voluntad de él y la voluntad de él es glorificarse que vaya a pelear a Dios dale gracias señor gracias por el hijo mío por su drogadicción porque sé que tú te vas a glorificar en él gracias por la hija mía por su prostitución porque tú te vas a glorificar en ella gracias por la infidelidad de mi esposo de mi esposa porque tú te vas a glorificar en ella gracias por toda esta amargura que yo te hago pasar porque tú te vas a glorificar en mí y sabes cómo se glorifica el señor en cada uno de nosotros sanándonos dándonos la paz dándonos todo hay una esperanza para cada uno hay un amor hay alguien muy grande a veces queremos orar y no podemos y venimos a quejarnos no se preocupe a veces a veces estás rezando el santo rosario y te viene una cosa y entonces se te interrumpe persevera sigue que esos rosarios son los que más méritos tienen por el hecho de perseverar porque al demonio no le interesa que tú reces el rosario entonces te va a poner un poco de trampas para que tú lo interrumpas entonces dice cuando ya tenga tiempo lo hago y no lo haces hazlo sobre lo que sea y que te perdiste la cuenta vuelve y sigue que el Señor te tiene en cuenta es la perseverancia en la oración la perseverancia y cuando no puedas rezar ni siquiera un Ave María te voy a enseñar la oración más linda que hay y mira como es de larga se llama misericórdia